Quiereme despacio Ámame con tiempo Para el calentario Pagando a mi aliento Cómame tus brazos Quédate conmigo Quiero recorrerte Todos tus caminos No te importa nada Que todos lo griten Que yo soy tu amante Si tu estas contenta De estar en la sombra Siempre que te ame No te importa nada Que no puedas verme Siempre que tu quieras Si cuando yo llego Te doy mis caricias Todo lo que alegas Quiereme despacio Ámame con tiempo Para el calentario Pegado a mi aliento Pegado a mi aliento No te importa nada No te importa nada Que no puedas verme Siempre que tu quieras Si cuando yo llego Te doy mis caricias Todo lo que alegas No te importa nada Que no puedas verme Siempre que tu quieras Si cuando yo llego Si cuando yo llego Tengo mis caricias Todo lo que alegas Todo lo que alegas Todo lo que alegas Seré tu amante Siempre que tu quieras Tómame en tus brazos Quédate conmigo Quiero recorrerte Seré tu amante Siempre que tu quieras No te importa nada Que todos lo griten Que yo soy tu amante Seré tu amante Siempre que tu quieras Siempre que tu quieras Aquí estoy yo Para amarte Para adorarte Seré tu amante Siempre que tu quieras Música Eres tu amante Siempre que tu quieras Tu amante Tu amante ayer Tu amante hoy Mañana y siempre que quieras Seré tu amante Siempre que tu quieras Y que bonito es saber Que a uno siempre lo esperas Seré tu amante Siempre que tu quieras Y cuando tu quieras Te doy mis caricias Todo lo que alegas Yo seré tu amante Yo seré tu amante Siempre que tu quieras Siempre que tu quieras Y no te olvides mujer Que soy tu amante Hasta que quieras Música 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 Gracias por ver el video.